¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van en sus aldeas de Clash of Clans? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo y como sabemos Clash of Clans celebra el año nuevo chino y para este 2023 que lo representa un conejo y por esto Supercell ya nos ha dado pistas de lo que puede venir para esta celebración. Primeramente podemos tener una nueva pantalla de carga así como en años anteriores que sea alusiva al año lunar chino. Así también alguna nueva skin para conmemorar este año así como el año pasado salió la skin del rey tigre. Asimismo vendría un nuevo obstáculo que es similar al que salió hace algunos años pero este sería una linterna de conejo en el que podemos ver que ya Supercell nos ha dado una pista de cómo sería como lo podemos observar. Es un obstáculo que ya aparece en la nueva pantalla de carga de Clash Royale en el que podríamos tener una imagen exacta de cómo es en el que recordamos los obstáculos de años anteriores como lo venía siendo el árbol de la fortuna, los fuegos artificiales, el arbusto de la suerte y el farol brillante en el que podríamos obtener esta nueva linterna de conejo que al presionarla pues tendría una animación en el que se pueden ver que sale de él como los faroles brillantes que es el obstáculo anterior de Clash of Clans. Además lo más probable es que con esta celebración también venga un nuevo desafío y con este venga un nuevo paisaje que ya se mostró una parte cuando presentaba en la skin de la luchadora guerrera donde se pueden ver tomas que son totalmente distintas a lo que es el aspecto de la montaña tigre y bien este nuevo paisaje podría llamarse montaña conejo ya que es el animal que lo representa este año y eso es lo principal que puede venir aún no se ha confirmado nada pero son pequeñas filtraciones en las que más de alguna puede salir deja acá abajo en los comentarios tu opinión sobre qué es lo que te gustaría que venga para este año lunar chino suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de tus vídeos si te gustó este vídeo déjate un like y sin más que agregar nos veremos en un siguiente vídeo en The Clash of Clans ¡Suscríbete al canal!